amigas y amigos muy pero muy buen día a todos feliz día de andar aquí nuevamente en nuestra tienda favorita el día de hoy vamos a mirar un poquito de todo bueno vamos a intentar ok porque no traigo mucho tiempo en las manos pero lo que pueda grabar les voy a grabar ok vamos a empezar aquí en la sección de zapatos recuerden que les dije ayer que se rebajó el departamento de casa y el departamento de niños así que hay bastantes rebajas muy pero muy buenas vayan y visiten sus tiendas porque si y más hoy que les dan el 10% a los que tienen 55 años hacia arriba así que si tienen esa edad pidan su descuento en las cajas porque hay veces que si se les olvida a las cajeras vamos a empezar aquí en los zapatitos 10 dólares por los jones of new york tienen su jn en todo el zapato estimar y salen a 28 dólares están muy baratos estos para ser estimar en esta muy buen precio 28 si son de 28 pensé que a lo mejor los habían etiquetado mal pero no 18 por estos de la marca mal qué bonitos verdad pero súper súper altos aquí tienen unas crisis que son de 3 en 16 dólares los que les decimos y cesando los sandalias de jesús también les quería enseñar listos que a lo que yo sé mis amigas son muy pero muy cómodos llegaron el otro día en tamaños para los hombres y había de diferentes tamaños 25 dólares por ellos búsquenlos en línea y a lo que yo sé súper comodísimos estos zapatos los han recomendado muchas muchachas así que a ver qué día nos compramos un parecito para calarlos aquí hay unos tacancitos con brillos marca info son así en ese color nude y salen a 22 dólares 9 west de 25 que bellos y estás en la figura estimar en pero yo sé que no son son rock candy y salen a 15 dólares estos vivas están bonitos en color gris con blanco salen a 35 y son en 6 y medio volvieron a llegar estos que son de la marca 10 están pesaditos salen a 38 dólares estos son en tamaño 8 blanco con negro y son de mujer estos cascas y que le van a la bolsita que les mostré ayer no son de 33 dólares de la marca 10 a ver voy a llevármelos y voy a revisar en las bolsas a ver si sí son esos we're good que son como chance si son fans y todos blancos los fans se andan queriendo aventar son de 20 dólares no tienen el tamaño y en esto no sé si se los mostré el otro día de 37 dólares son en tamaño 10 muy pero muy bellos verdad de la marca pumas son así y saben que ahorita que miro estos que están aquí que son de la marca chiqui en white tenemos que ir a revisar los zapatitos de niños y niño porque tienen bastante 20 dólares estos son en tamaño 12 están pesaditos también chanclitas michael kors por 30 dólares y también estos son en 9 y medio y salen a 30 dólares también son de mujer pensé que eran de hombre miren estos con colores así segura que ya los conocemos de las 40 dólares y estos son en 9 y medio y estos creo que van a ser de niño también en 6 y medio por 23 dólares y otros bonitos de la marca puma en tamaño 7 27 dólares por ellos están baratos y si son de mujer porque todos los zapatos del día de hoy se andan tratando de aventar de la marca charlie estos son de 17 dólares y son un tamaño pequeño como 5 y medio más o menos está llegando a esta marca aquí no lo había mirado también en la sección de bolsa a revisar pero son un poquito más oscuros igual es que están las tienen todavía y parece que en la sección de bolsas no hay mucha diferencia de lo que miramos el día de ayer es que andamos en la misma tienda que revisamos en el vídeo de ella 25 dólares por esta miren esta sí es diferente trae monedero trae su correo así y sale 68 precio original cierra y con un botón y está también creo que no la miré ayer está en doradito creo que es de la marca aldo y es de 30 dólares qué bonita miren esa cadenita de la marca rosetti 15 dólares a cierran la parte de arriba y su correo es así y a ver aquí tienen otra esta es náutica tiene compartimento aquí y en la parte de aquí de arriba esta sale a 16 dólares súper baratas las bolsitas náuticas a ver algo aquí que es una sting nary me gusta la correa esta miren viene con un monedito incluido cierra con un botón de aquí y sale a 35 dólares es así está bien hermosa esta también está bonita 20 dólares por ella dorsey en marx es la marca y eso sí está llenísimo de papel miren lo lleno que está en los zapatos del niñito y niñita está que no caben más aquí están unos sketchers de 38 dólares y creo que van a ser de mujer mis amigas cinco y medio si son de mujer pero qué bellos están parece que no nos podemos alejar de los zapatos de mujer todo el tiempo verdad estos también se me hicieron bonitos de la marca en report tienen como glitter todo alrededor solamente 10 dólares ya rebajados polo sport que son como ralph lawrence si son son en tamaño 4 y el precio de ellos es 30 dólares son así en cinco y medio 33 dólares por estos para niñito miren aquí están otros rebajados los son en morado tamaño 5 de la marca anger armor y son de 14 dólares estos son sketchers negro con rojo por 27 dólares creo que aquí hay unos en tamaño 3 25 estos son los que les digo que son súper livianitos y con mis para niño 28 dólares tienen algo ahí son así de la parte trasera aquí tienen nike en color verde 45 dólares por estos en tamaño 7 y a lo que dice si son de niño son así bien hermosos y que no hay de 20 dólares estos son en tamaño 5 están súper pero súper baratos también hermosos verdad ese color está bellísimo de 23 dólares de 23 dólares que eso es tamaño 6 miren otros sketchers casi seguro que también van a ser de mujer salen a 38 dólares y son cinco y medio y si si son de mujer hoy hoy quieren gritar 25 dólares por otros tamis que son de niño en tamaño 3 pueden ser de niño o de niña yo pienso que son comunistas michael kors 23 dolaritos por estos en tamaño 13 y luego aquí tienen otros chiqui y hoy bien bellos en tamaño 3 por 20 dólares y los guarachitos pues estos son los que ya les enseña ya self esteen en tamaño 3 14 dólares y otros de la marca de que ya no hay hoy esto no son de que ya no hay son michael kors y son en tamaño 6 de mujer 70 dólares luego luego se nota en el precio cuando son de niña y cuando no lo son es que sube mucho cuando ya están en la sección de mujeres 20 dólares en tamaño 3 también guarachitos mk en tamaño 3 y estos son de 23 dolaritos de jessica simpson 20 por estos y son tamaño 1 bastante altitos vamos a revisar que encontramos en vestiditos ok a ver si llegaron algunos nuevos este es tela fresquísima tamaño grande y es de señorita por 15 dólares bien fresco 20 dólares por este de qué marca eres no se la encuentro aquí está es así y así de la parte de abajo con poquito pero poquito vuelo este creo que va a quedar como arriba de la rodilla este sale a 23 y es el pantalón y la blusita el pantalón es amplio de la parte de abajo y tiene esta bolsita eso me gusta está bonito verdad un saquito de shelby en palmer 13 dólares por este color blanco miren esa manguita qué bonita este va a ser como cortito este creo que ya lo miramos la vez pasada que anduvimos aquí 15 dólares por él y este es como abajito de la rodilla otro de señorita pero este ya está descontado y saben que esta es una blusa a 9 dólares está todo bien revuelto 20 por este y la marca es esa la que tiene un arbolito la verdad no sé cómo se llama están las letras súper chiquititas es así súper amplio repetición otro descontado de larkin gray a 9 dólares y este es así cortito marca más en tamaño grande 25 por esto largo manga larga y es así de este saben que es de maternidad a 9 dólares así que va a estirar bastantito indigo red o más bien así indigo rose 15 por este miren la manguita y también va a ser como abajito de la rodilla a ver este de brillitos 52 se ven en la marca y sale a 20 dólares este tiene sus bolsitas así mark of new york 25 por este en tamaño mediano 3 amarradera aquí y bolsitas que bonito se miran cuando tienen dorado verdad no es muy largo otro bien veraniento de 18 dólares la marca de él este es en tamaño extra grande y es figueroa 15 dólares por este que es así y aquí tienen un camisero todo mal acomodado de la marca seca y sale a 13 dólares este ya saben que estos son cortitos bueno también se encuentran en largo 17 dólares por este la marca no se le alcanza a mirar la taparon con la etiqueta y eso sí y luego aquí lo tienen en un color más clarito por el mismo precio a 17 dólares y la marca es esa igual súper largo tamaño grande dando en el tamaño 2 x más bien este es 1 x 15 dólares por este tiene su manguita así y este es cortito qué bonito el color de la tela fresquísima este de 15 dólares la marca es esa y estos son en 2 x si tienen bastantes de estos igual no es muy largo otro de señorita en 2 x por 15 dólares más bien son 16 si lo redondeamos hacia arriba 16 por este es así igual cortito en tamaño 2 x ahí termina el vestidito a veces que se me olvida bajar la cámara está abajo en 9 dólares pero creo que este no es tamaño es tamaño mediano nada más que está en el gancho equivocado en la manita larga pero también no se siente que esté la muy caliente 2 x en 10 dólares corto y otro parece que están llegando bastantes cortos 13 dólares por este y la marca es esa la mayoría de los vestidos mis amigas destacaron la marca de rekenhar en 10 dólares así y este es largo de 18 dólares de 18 dólares sabéis que vamos a mirar poquito a ver si encontramos algo de lo que se rebajó el día de hoy ok otro en 2 x un piez solarito solamente el vestidito se siente bien hechecito la marca es esa ya que el heart aquí todo el tiempo se puede encontrar una ropa súper bonita y bien baratísima a uw 15 dólares su manga sí y esté la fresquísima hubo muchas rebajas como este 8 45 para un postrecito bien rico o algo algo que quieran comer y que se mire bonito este a sólo 14 dólares y son 3 4 piezas que bonitos verdad y aquí rebajaron listos de 5 dólares o esta es la misma cosa miren los vasos y creo que son como 4 por 7 dólares estos a sólo 8 50 las copitas que son 4 por 8 50 también aquí tienen más estas salen a 350 por 2 otros que me encantaron miren eran de 7 y las tienen ya por 5 que bonitas las tienen en diferentes modelos y aquí tienen estas que creo que también son 4 por 5 50 si son 4 nada más que están patas para arriba bueno vámonos mis amigas 12 por este que el eterno me las bendiga gracias por acompañarme acompañarme 5 50 nos miramos hasta la próxima adiós hasta la próxima adiós y 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